En estos momentos quiero mostrar las imágenes de la famosa BOSER CT-125, distribuido por la marca UMA. Asimismo, quiero agradecer a la agencia UMA ubicada en la ciudad de Ibagué, Tolima, sector jardín, por su apoyo y colaboración para poder realizar este video. Dentro de las características principales que tiene la BOSER CT-125, tenemos las siguientes. Cuenta con un motor 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC. Tiene una cilindrada de 115.45 centímetros cúbicos. Cuenta con una potencia máxima de 8.48 HP a 7.000 revoluciones por minuto. Cuenta con un torque máximo de 9.81 Nm a 5.000 revoluciones por minuto. Su embrague es multidisco, bañado en aceite. Tiene un diámetro de 50 milímetros por 58.8 milímetros. Cuenta con una transmisión de 5 velocidades. Asimismo, cuenta con suspensión delantera telescópica, vertical de 125 milímetros de recorrido. Cuenta con freno delantero de disco. El tipo de suspensión trasera es brazoxilante, con tecnología SNS de 100 milímetros de recorrido. Además cuenta con freno trasero de tambor de 110 milímetros. Cuenta con un tablero análogo. Cuenta con sistema de alimentación, carburador. Arranque eléctrico y a pedal. Su chasis es tubular, con cuna semidoble. Algo muy importante a tener en cuenta de la BOSER CT 125 es su precio. Actualmente llega con un valor de 6 millones 499 mil pesos. Que en dólares representa un promedio de 1.624. Esto sin gastos de matrícula, para que tengamos en cuenta. Otras características adicionales, es que cuenta con un peso de 114 kilogramos. Tiene una capacidad de tanque de 10.5 litros. Asimismo, quisiera saber la opinión de las personas que ya tienen la BOSER CT 125. Que tan buena les ha salido. Dentro de las observaciones que le tengo a la BOSER CT 125 es que es una moto muy buena. Pero ya requiere una actualización. Hay algunas marcas que ya han incorporado. Full Injection y Luces LED. Asimismo, quisiera agradecer a las personas que han suscrito a mi canal. A los que nos invito para que se suscriban, compartan mis videos y le den me gusta. Muchas gracias por su apoyo y colaboración. Gracias por ver el video.